Presentamos, Entrevistas 7 de la mañana, 32 minutos, saludamos al Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el Ingeniero Enrique Pita ¿Cómo le va Ingeniero? Buenos días Saludos cordiales, buenos días a usted y a todos los que nos miran, observan y escuchan Gracias por aceptar esta invitación Entiendo que el sistema informático de resultados para las elecciones del 2021 está listo con su reglamento No, permíteme hacerle una aclaración al respecto porque existe alguna confusión Lo que se aprobó es el plan de vuelo, es el marco reglamentario de todas las actividades que se desarrollan Tanto en campo, entiéndase territorio, en la misma Consejo Nacional Electoral Y complementariamente en cómo se lleva adelante las diferentes instancias Insisto en aquello, actividades que guardan relación con el proceso electoral Con la parte mecánica operativa del proceso electoral Por ejemplo, este reglamento determina quién es el responsable de bodegas No tiene nada que ver con el informático Determina la obligación de crear una comisión externa de expertos auditores del sistema No es nada el informático Pero sí determina ciertos aspectos de cómo se lleva adelante el escaneo Quiénes realizan tal información Cómo se publican resultados Cómo se acumulan los datos Esto es todo el marco referencial Es el plan de vuelo, lo llamo yo Ahora viene la segunda parte Y esa es la parte La implementación del sistema informático Para ajustar las decisiones tomadas Como de ejemplo En esta ocasión se ratifica el hecho de que no pueden haber diferencias Como si las hubieron en el 2019 De que un número de electores Se hayan presentado en una junta receptora de votos Para votar por una dignidad Alcaldía, por ejemplo, 200 Mientras que para prefectura se presentaron 100 ¿Qué se hicieron? Los 100 votos No, ahora se establece que la máquina El sistema va a tener que establecer un comparativo Y si ese número es más allá de un porcentaje mínimo Lo rechaza Y hay que investigar Por lo tanto Ya nosotros hemos hecho la parte que nos corresponde Definir cómo son los procesos Cuál es la planificación Cómo son los procedimientos Ahora viene la parte tecnológica Que son los diseños de los sistemas Y por supuesto El recurso humano Contratar a la gente A la gente que sabe A la gente que puede liderar Que tiene la independencia Procesos, tecnología y talento humano Por ahí anda el tema Para unas buenas elecciones del 2021, ingeniero Son las tres patas de la mesa Para que esta funcione Si usted puede tener excelentes procesos planificados Pero no tiene la tecnología Que sea la que nos dé los resultados En forma oportuna En forma eficiente En forma transparente Fracasamos Puede tener procesos y tecnologías Pero si no tiene la gente Para que haga su trabajo En una forma responsable Independiente Que tenga el liderazgo El conocimiento Y realice su gestión Como yo lo he dicho antes Transparente y eficientemente Sonamos también Y de esos tres aspectos ¿Todos están consolidados O todavía no? No señor En procesos hemos avanzado Con este CEPAR Que es lo que nosotros Se estableció El marco reglamentario ¿Verdad? La determinación Insisto en aquello De cómo va a desarrollarse Las diferentes actividades La responsabilidad Es la tecnología Y la tecnología Va por diseños Por definición De equipamientos ¿Verdad? Y por también Conocer cuál es el presupuesto Que esa es otra cosa Que no se Porque formalmente Por lo menos Quienes hacemos la minoría No tenemos ningún tipo de idea De cómo va el tema Del presupuesto Porque contra un presupuesto Usted determina Sus próximas acciones Usted para planificar Cualquier actividad Privada o pública Necesita tener una referencia Cuánto tengo para gastar Y una vez que tengo Que puedo Decidir Decidir Qué hacer Con el poco o mucho Recurso que tengo Puedo planificar Y llevar adelante Mis acciones Pero el presupuesto existe Lo que no lo conocen Es la minoría Del Consejo Nacional Electoral Mi pregunta es que Todavía siguen divididos Dentro del organismo electoral Dos cosas El presupuesto Existió Hubo una referencia Del presupuesto De 114 millones de dólares Se ha entrado En una negociación Entre la autoridad Máxima institucional Que ha asumido En sus hombros Esa responsabilidad Dentro de lo que Permite la norma El hiperpercidencialismo Y por lo tanto La discusión Con las autoridades financieras La está liderando ella Se me ocurre Que por supuesto Está acompañada De los consejeros De mayoría Pero no tenemos El conocimiento De cuánto es Lo que está autorizando El Estado ecuatoriano Realmente gastar Tenemos una referencia Se autorizó Una partida Específica Para la contratación De los miembros De las juntas Provinciales Electorales Se autorizó Una partida Específica Para la contratación De la papelería Y tal Del consejo Se autorizó Una partida Específica Para estos montos Pero usted no puede Programar una actividad Mi amigo De cualquier tipo Que sea Si le van dando Si le van autorizando Etapas Usted necesita tener Un plan de vuelo Insisto en esa expresión De tal manera De que pueda saber A dónde llega Cuánto es el presupuesto Para lo informático Estaremos en capacidad De comprar Alquilar O buscar Alguna otra alternativa De cualquier manera Hay los tiempos Para iniciar Las actividades Relacionadas Con cualquiera De estas alternativas Estas son Complicaciones Que están En el campo De responsabilidad Exclusivas De la señora Presidenta Porque nosotros Como consejero Yo como vicepresidente Y por supuesto El doctor Verde Soto Y yo No tenemos Ningún tipo De referencia Ni idea En absoluto De cómo va la cosa Daría la impresión Entonces que hay dificultades Para poder generar Todo un proceso electoral Para el próximo año O me equivoco Yo tengo preocupaciones Mi amigo Por supuesto Que las tengo Porque los tiempos Se nos han venido encima ¿Verdad? Hace un par de días Se nos presentó Un plan La actualización Del plan estratégico Informático Que era consecuencia También De lo que anteriormente Se había Aprobado Que es Esta 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 reglamentación Pero nosotros Rechazamos Verde Sotio Pita Rechazamos Tratar ese documento Porque encontrábamos Que había No había sustento En ciertas diferencias De valores Que en menos de 72 horas Se habían dado Porque era un documento Que nunca había sido Socializado a nivel De todos los consejeros Y así no se trabaja ¿Y por qué se dan Estas cosas Dentro del organismo Electoral, ingeniero? No tengo respuesta El Consejo Nacional Está integrado Por cinco personas Se debe entender Que cada una De nosotros Estamos ahí Sobre la base De nuestras experiencias De nuestros conocimientos Y nuestra capacidad De aportar A la institución Si usted me pregunta La función De la mayoría Y la función De la minoría La función De la mayoría Hasta ahora Obviamente Ha sido Reforzar Su presencia Dentro de Por ejemplo Juntas provinciales Electorales Dentro de las áreas De control Y dentro de las áreas Operativas Institucionales A nosotros Nos ha quedado Es estar alertas Y estar alertando Permanentemente De las situaciones Que consideramos Que tienen que ser Envendadas Sin participación En nada Operativo Obviamente Ingeniero Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros Este mañana Buen día A sus órdenes Siempre Buenos días Gracias El vicepresidente Del Consejo Nacional Electoral Ingeniero Enrique Pita 7.40 minutos Una pausa Regresamos